¡Viva las mujeres! ¡Chiquititas! Yo prefiero que hagas porque me gustaba hacer el lugar Porque esa trinidad cuando te invita salir a pasar Yo prefiero que hagas porque me gustaba un día de nerviosa Sin imaginar que me iba a enamorar con mi niña preciosa Pero que tu fuego me queme en el fuego De tu mirada de nerviosa Jugando, jugando, jugando con fuego Jugando, jugando, jugando con fuego Jugando, jugando, jugando con fuego Jugando, jugando con fuego Me enamoré Jugando, jugando, jugando con fuego Jugando, jugando con fuego Jugando, jugando con fuego Tu canto de papá no me enamoré Y hace mi saludo Para el grupo Los vestidos Hola En tanto que me enamoré Tu canto de papá no me enamoré Yo te pido que haga porque me gustaba Hacerte lograr Porque no entendaba cuando me invitaba Saber a pasear Yo te pido que haga porque me gustaba Ponerte nerviosa Si me imaginaba que me iba a enamorar Muñeta preciosa Me metí en tu juego Me nuevo De tu mirada en tu Jugando, jugando... Jugando, jugando, jugando... Jugando con tu juego Jugando con tu juego Yo te amoré Jugando, jugando, jugando... No me cuento que me quede Cuando, cuando, cuando no me cuento Cuando tengo Me enamoré Nosotros regresamos Es como un gran desafío Nos vemos que no nos bajamos El sonido Me enamoré ¡Gracias!